Contextos. Contexto ambiental. Se te quita el frío en cinco minutos. Está bien, muy bien. Fíjense que la pena ante la muerte de un ser querido, por ejemplo, saca primero a flote los lugares comunes. Ser querido, ahí está el primer lugar común. Luego siguen otros. Nos deja un gran hueco, nos va a hacer falta, se nos adelantó. Además de los lugares comunes ante la muerte, son inevitables los pensamientos sobre la fragilidad de la vida en general. Y cómo no, sobre la mortalidad de uno y de quienes uno quiere. Jesús Vicente Flores Morfín fue mi amigo. Ya el tiempo pasado me sale con dolor. Fue nuestra una amistad atípica y profunda. El creyente y yo ateo, el militante panista, yo más bien del lado opuesto del espectro político, aunque sin partido. El robótico y yo instrumentista. Una amistad que se explica ante todo por las corrientes profundas del respeto mutuo, subrayado por la coincidencia cronológica. Nacimos con cinco semanas de diferencia. En una ocasión, en medio de una elección, su contrincante me reclamó mi apoyo a Jesús a la luz de mis propias convicciones políticas. No hay misterio, le dije. Jesús es mi amigo y estoy convencido que será un excelente diputado. Esa elección la ganó Jesús, pero tras oscuras maquinaciones y siendo blanco del eufemístico fuego amigo, hubo de repetirse bajo condiciones imposibles. Eventualmente, tres años después, llegó a la Cámara de Diputados, allá en la siguiente legislatura, y fue un espléndido diputado centrado en los temas de educación y ciencia. En los últimos meses volvimos a coincidir laboralmente. Jesús como director de Educación Continua y a distancia del Tecnológico Nacional de México, en la capital del país, y yo como investigador del mismo TEC-NM, aquí en La Laguna. Hace poco menos de dos años nos embarcamos en la producción de un curso masivo, abierto y en línea, sobre desarrollo sustentable que ya pronto estrenará. El desarrollo de esas herramientas modernas para llevar la educación a miles de personas, no solo del TEC-NM, sino de cualquier lugar del mundo, era un tema que le apasionaba. Así tenía que ser tratándose del uso de la tecnología digital en la educación masiva, algo que a él le apasionaba. Tres días antes de su muerte hablamos por teléfono, al día siguiente chateamos por WhatsApp para afinar tareas que ya no podremos desarrollar. Perdóname de nuevo el lugar común, pero nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país y su educación son hoy un tanto más chatas y pobres sin Jesús. En todos nosotros está que esto no dure demasiado tiempo. Qué bueno que hablas de Chuy Flores Morfín, como muchos de nosotros lo conocimos. A mí me tocó, y sí, yo lamenté y sigo lamentando mucho su partida, porque a mí me tocó que fuera mi profesor de química. Fíjate. En la Pereira. Y estaba muy joven, evidentemente, Chuy. Uno también. Sí, claro. Pero aprendíamos no nada más las cuestiones de la química, sino también un poco las cuestiones de la vida. Y él era tan paciente, tan tolerante, a pesar de que sabía tanto, y a pesar de que nosotros éramos tan necios, porque estábamos dedicados a otras cosas, que él nunca perdió la fe ni nunca perdió la esperanza de que podríamos aprender química. Y después, con el paso del tiempo, que me lo encuentro ya en esta Lides, y yo ya trabajando en el micrófono, pues nos reencontramos con un gusto y un reconocimiento mutuo increíble. Y era un hombre bueno. O sea, por encima de todo, era un hombre bueno. Y derecho. Sí. Pues es que no puedes ser bueno si no eres derecho. Era un hombre bueno y un hombre con ideales, con convicciones, que es lo que está haciendo falta. Los ideales y las convicciones que los guardamos en algún cajón, en algún momento de la vida, y nunca los hemos vuelto a sacar. Y él estaba dispuesto a muchas cosas, por sus convicciones y por sus ideales. Y estaba dispuesto también a defender la academia por encima de todo. Digo, en su Lides como político, intervino mucho en las comisiones que tenían que ver con educación. Entonces, pues sí, una pérdida así siempre duele. Y siempre la lamentamos. Y pues hay que buscar por debajo de las piedras a alguien que emule o se parezca en función de lo que él era como persona. Y dar un poquito más para tratar de tapar el hueco, ¿no? Yo creo que esos huecos ya no se taparon. Las pérdidas ya no se reemplazan. Pero sí queda el ejemplo, ¿no? Y la brecha y el camino que abrió para que otros le sigan. Francisco, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por recordar a Chuy Flores Morfín. Sigue la actividad. Tú ruedas con frío. Ustedes ruedan los miércoles, que por cierto, para el miércoles se espera un descenso importante de la temperatura. Ahora con estas tormentas infernales que están teniendo en el noreste, en Estados Unidos, que de hecho ya Alabama fue declarado zona de desastre por el presidente Obama. Es que de ese tamaño me están mandando unas fotografías que platico que yo no sé si esto está ligado con el cambio climático y quiero que me digas un comentario sobre lo que está pasando en Cancún y este manglar, que la verdad es que indigna. Ah, bueno, pues me mandaban estas fotografías de Carolina donde a las 12 del día se veía un paisaje blanco y le decía ya, qué impresión. Yo esperaba que estuviera la nieve mucho más alta. Me dice, no, esto es apenas el hielo. Es el hielo y estamos esperando la nevada para ayer en la tarde-noche. Entonces, estas impresionantes situaciones que se viven en algunas otras latitudes nos dan cuenta de las diferencias climáticas que hay en nuestro planeta y también de lo acentuado que pueden ser estas diferencias. Sí, mira, mi hermano Ricardo, que hace muchos años vive en las afueras de Baltimore, muy cerca de Washington, en el campo, ahorita mismo estaba viendo su WhatsApp. Dice, es que es una nevada con truenos y relámpagos, algo que yo nunca había visto en mi vida, ¿no? Entonces, están viendo espectáculos que nunca se habían visto y es parte de este... Hay gente que dice, ya no es calentamiento global, es alocamiento global. Porque aunque se esté calentando el planeta en su conjunto, se está alocando en todas las estaciones del año. Ya tuvimos un huracán en el Atlántico hace dos semanas. Hace 80 años que no había un huracán en el Atlántico en enero, totalmente fuera de temporada. Lo de Cancún es realmente una tragedia y... Pero yo, buscándole lo bueno en la tragedia, la reacción popular, tanto en Cancún como fuera de Cancún, en redes sociales, etcétera, yo creo que es una medida del aumento de la conciencia. Porque esto que acaban de hacer en Cancún lo han estado haciendo en las playas mexicanas durante décadas y nunca hemos dicho nada. La destrucción de los manglares es realmente una estupidez. Son los que nos protegen contra los tsunamis, contra los huracanes. En fin, que son un hábitat para un montón de especies que luego son especies de importancia económica cuando se convierten en peces. Recordemos que ya una diputada lagunera para Mayor y Henry intentó meter un gol con una modificación para poder acabar con todos los manglares y se pudo detener aquello y no se hizo. Es realmente una vergüenza lo que se está haciendo. Mira, yo hace... Pero, Francisco, pero aparte de esto que te dices también, no sé si fue la misma diputada lagunera que propuso sembrar manglares, ¿no? Digan el nombre. Marina Arviso. Marina Arviso, exacto. Sí, decía que se podían sembrar después, ¿cuál era el problema? Si se decían falta, se volvían a poner. Pero eso, la naturaleza no funciona así. Ahora, lo que pasó en Cancún es... El problema, el gran problema es Fonatur y cómo se maneja Fonatur. Fonatur es el coyote inmobiliario de la Secretaría de Turismo y de los grandes intereses hoteleros, ¿no? Hace algunos años que fui a la boda de un sobrino a Vallarta, me indignó que el hotel en el que yo estaba hospedado te invitaba a ir en la noche a liberar unas tortuguitas de un tortugario. Y decías, por culpa de este hotel es que las tortugas están en peligro, ¿no? Caminabas por la playa y donde ya se estaba construyendo este hotel veías los nidos de las tortugas totalmente destruido por Trascabo que estaba caminando por ahí. Entonces decía, y ahora se quieren vestir de muy ecológicos y muy verdes y vengan ustedes a liberar su tortuguita cuando son ellos los culpables de que la tortuga esté como esté, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tomar más conciencia de la importancia de los ecosistemas costeros y ya pararle a esta destrucción para poner hotelotes y playas. O como las cargas de drenaje de la ciudad que tienen lugar en los ríos que luego se conectan al mar. En Mazatlán sucede muchísimo y nadie dice nada. A pesar de que, bueno, Mazatlán ha venido experimentando un desarrollo hotelero y económico fue muy importante. Increíble, increíble. Sí, en los últimos años Mazatlán. Digo, además con este espíritu del Porto Plains que, bueno, están pensando que esto es lo que va a recomponer el país. Van a hacer su puertezote y la carretera que los va a traer para acá ya está cayéndose a pedazos. O sea, no sé cómo le van a hacer. Pero sí, es cierto, el escándalo de Acapulco en los años ochentas, Acapulco descargaba su propio drenaje directo a la bahía, una bahía cerrada. Tú ibas a Acapulco, te bañabas en el mar y salías con infección de oídos porque salías con infección de oídos. Bueno, y luego en las mediciones estas de las playas más contaminadas, por eso no era de extrañar que Acapulco siempre fue a los primeros lugares. Claro, y luego se indignaban cuando Greenpeace le señalaba con el dedo. Pero sí, tenemos que cuidar más de nuestros ecosistemas costeros. Las costas no son nada más para ir a echarse de panza y a broncearse. Las costas tienen una función ecológica que hay que cuidar. Por supuesto. Bueno, creo que merecía. Claro que sí. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros.